Este miércoles 3 de noviembre se cumplen tres meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Desaparición o muerte, o muerte y desaparición, eso todavía no está claro, pero lo que sí está claro es que la Plaza de Mayo va a estar repleta, como cada vez que la familia convocó a marchar por su aparición primero y ahora para que se esclarezca su caso, por justicia por Santiago Maldonado. Estamos con Juan Carlos Capurro, Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Horacio González, ambos abogados de ATE y del Comité de Acción Jurídica. Gracias por venir a Canal Abierto, sumándose al reclamo en este caso. Sí, efectivamente, el Comité de Acción Jurídica, que integra la Federación Internacional de Derechos Humanos, convoca desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integra desde su fundación, convoca a manifestarse, a acompañar el reclamo a la Plaza de Mayo. Creemos que va a ser nuevamente una gran movilización, nuevamente muy necesaria, si cabe, porque es evidente que el rumbo que el gobierno ha trazado con esto no es el del esclarecimiento, sino el de tratar de imponer la impunidad y el del encumplimiento. Entonces, nosotros entendemos que lo de Santiago Maldonado, como hecho muy grave, se inscribe en un conjunto de hechos muy graves, como los anuncios que acaba de hacer el presidente, como la criminalización de la protesta social, como la persecución a los trabajadores, como la persecución a quienes lo defienden, que son los abogados laboralistas, es decir, como los jubilados que van a ser terriblemente atacados, como lo acaba de anunciar el presidente. Es un hecho muy, muy serio que nosotros creemos que hace que debemos redoblar también por Santiago, en este sentido, por todos los elementos que configuran lo que Santiago implica, como expresión del ataque contra el conjunto de la población. Bueno, coincido con lo que plantea Juan Carlos, creo que ha habido una intervención activa del Estado, primero en la desaparición forzada de Santiago, y luego en lo que significa, desde mi punto de vista, un asesinato, porque fue producto de la persecución del Estado, en este caso de una fuerza militar del Estado, la que ocasionó la muerte de Santiago Maldonado. Por eso convocamos activamente a la movilización del día primero. Por otra parte, como señalaba Juan Carlos, esto se inscribe en una política global, que desde nuestro punto de vista, en lo que hace este gobierno, empezó con la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto. La aceptación de estos ministros, que para nosotros son ministros de facto, porque si bien fue convalidado por el Senado, la aceptación inicial implicó, de alguna manera, un consentimiento o una vocación de subordinación al gobierno. Y se marca en lo que nosotros entendemos que es el intento de disciplinar a la justicia, de tal manera que el gobierno, el poder ejecutivo, funcione de común acuerdo con la justicia, y esto lo estamos viendo en toda la actividad judicial. Lo estamos viendo en la persecución de los abogados. Cuando hablamos de los abogados, hablamos de los defensores de derechos humanos y de los defensores de derechos laborales. Se ha visto en las expresiones del presidente cuando habló de la mafia y de la connivencia de los abogados con los jueces. Esto se planteó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Asociación de Abogados Laboralistas. Y creemos que es tremendamente preocupante, porque se enmarca además en una política no solamente de criminalización, sino de ajuste. La criminalización viene apuntando justamente a la reducción y a la limitación de los derechos laborales, derechos sociales en su conjunto, y en definitiva los derechos individuales y libertad de expresión. Nos preocupa en el marco de la justicia dos fallos de la Corte que hoy todavía siguen en pie, que son el fallo 2x1, sobre el cual no se volvió a pronunciar la Corte, el fallo Fonte Vecchia, en donde dejó planteado que en principio la Corte es la que decide si se disciplina o si acepta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no. Este era un tema ya resuelto por la Corte Suprema en su anterior integración y hoy estamos volviendo a discutir o no si la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tienen preeminencia en cuanto a sus disposiciones, en cuanto a sus sentencias, en cuanto a sus orientaciones. El propio organismo internacional ha señalado el enorme retroceso que se vive no solo en la Argentina, sino en América Latina en materia de derechos humanos, donde está comprometido no solo los derechos sociales, sino el derecho a la vida de las personas. Los aprovecho como abogados y les pido una opinión, una reflexión sobre la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Cómo se observó un juez que, a las claras, quiso investigar y saber lo que pasó, después se empezó a mover un poco la investigación? ¿Cómo están viendo? Nosotros lo vemos con toda objetividad como una vergüenza. Otra palabra no hay. es una vergüenza en cualquier parámetro que se quiera tomar. El juez que intervino desde el principio debe ser sometido en su momento a un jury de enjuiciamiento, no tenemos ninguna duda, debe rendir cuentas ante la población y en ese orden, primero ante la población y después ante la justicia, que es lo que corresponde. Es un verdadero, ha sido encubierto la desaparición de Santiago Maldonado, las pruebas son decisivas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene los elementos para fijar posición y en parte lo ha hecho y la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la que nosotros pertenecemos, fue la primera organización a pocas horas de la desaparición de Maldonado con los elementos que ya había en denunciar que era una desaparición forzada y que el gobierno y el Estado eran responsables de su desaparición. Entonces, que el juez haya actuado como actuó y que hayan llevado las cosas como las han llevado, revela una conspiración de Estado, es un crimen de Estado. Coincidimos con eso y yo creo que generalizando un poco más y en relación a las palabras del Presidente de ayer, señalo dos observaciones. Una, el ataque, como se señaló antes, a los jubilados, o sea, el hecho que si hoy se esté planteando modificar la ley de movilidad jubilatoria que de alguna manera había garantizado mantener las prestaciones previsionales en un nivel vinculado a la actividad económica y fundamentalmente al aumento de los salarios y la pretensión de reducir eso porque implica un gasto que se considera un gasto innecesario en materia jubilatoria. Y por otro lado, el ataque al sindicalismo, que es otro elemento a tener en cuenta. Hoy, en las palabras del Presidente, también se planteó un ataque al sindicalismo cuando se habló de la gran cantidad de sindicatos que existen. Evidentemente, la pretensión es volver a limitar la actividad sindical, volver a limitar la actividad y los derechos de quienes representan a los trabajadores en las fábricas, en las empresas, reduciendo y limitando la personería gremial, reduciendo y limitando a las asociaciones simplemente inscriptas. Desde nuestro punto de vista, eso se va a poder entrever en la próxima jurisprudencia de la Corte Suprema que viene ya fijando pautas de retroceso en materia de derechos sociales. De todo esto es síntesis. Santiago Maldonado. Se ha llegado lo de Santiago Maldonado por el ataque que se viene llevando adelante por todos los puntos que acabamos de plantear. Por eso, todos a Plaza de Mayo este miércoles a las 18 horas para acompañar el reclamo por justicia, por su asesinato. Juan Carlos Horacio, muchas gracias por estos minutos en Canal Abierto. Muchas gracias a ustedes. Lo mismo, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.